Gracias a Zapiro Mobile, el hotel puede crear su propia aplicación para el huésped y ofrecerle un servicio de acompañamiento integral desde el pre-check-in hasta el check-out. En este vídeo os vamos a mostrar todas sus funcionalidades. En primer lugar, iríamos a loguearnos a la aplicación. Ya estamos logueados, ahora podemos navegar por la aplicación. Es de información abierta, como podemos ver, podemos acceder a toda la información que el hotel quiera mostrar, pero tiene ciertas limitaciones como por ejemplo el room service, donde tendremos que añadir nuestra aplicación previamente para poder acceder a este servicio. En este caso, como ya tenemos una reserva hecha, os vamos a enseñar el proceso de pre-check-in. Iríamos a reservas, futuras reservas y a completar mis datos de check-in. completaríamos todos nuestros datos de la reserva y guardaríamos. Continuamos y enviamos el formulario. Ya tendríamos nuestra reserva dada de check-in. Ya hemos enviado los datos al hotel y el día de nuestra llegada el hotel validará la reserva y nos asignará una habitación. Como la fecha de mi llegada es hoy, me habrá tenido que llegar un email por parte del hotel, que ya me ha asignado una habitación. Vamos a comprobar nuestra bandeja de entrada. Vemos el email del hotel, la habitación que se me ha asignado y con la url volvemos a acceder a la web. Y automáticamente se ha añadido mi habitación a mi perfil. Ahora podemos disfrutar de más servicios que antes no podíamos, como por ejemplo la llave digital. Si estuviésemos cerca de nuestra habitación, simplemente con pulsar aquí, se nos abriría la puerta de la habitación. También vamos a poder acceder a información del hotel, como por ejemplo ES Rewards. Vamos a poder reservar espacios, desde servicios y áreas exclusivas. Vamos a tener todas las áreas que haya configurado el hotel. Por ejemplo, vamos a ir a un restaurante de comida mexicana y vamos a hacer una reserva. Elegimos el número de comensales, siguiente, la fecha, la hora y solicitaremos la reserva. Ahora el hotel está pendiente de confirmar nuestra reserva. Además, también vamos a poder hacer uso del room service. Vamos a poder pedir tanto dentro de nuestra habitación, como si estuviéramos en cualquier parte del hotel o resort. Vamos a hacer un pedido de desayuno, por ejemplo. Lo añadimos al carrito. En este caso vamos a poder elegir si queremos el room service a la habitación, a un punto de recogida o a mi localización, gracias a la geolocalización. Vamos a elegir con la geolocalización que nos lo manden al punto en el que estamos. Confirmamos. Y vamos a ver que con la geolocalización siempre va a ser lo antes posible. Si hubiéramos elegido cualquiera de las opciones anteriores, como room service o un punto de recogida, podríamos programar nuestro pedido. Hacemos el pedido. Ya tenemos el pedido confirmado. Como podemos ver aquí, tenemos notificaciones pendientes de leer. En este caso va a ser la confirmación del pedido que acabamos de realizar en el room service y también una promoción que nos acaba de enviar el hotel avisando de un tratamiento del spa. Vamos a volver a la home. Además de los dos tipos de comunicaciones que acabamos de ver, también tendríamos la opción de tener un chat directo con la recepción del hotel. Se nos abriría WhatsApp y podríamos chaterar directamente con recepción. también tenemos la posibilidad de integrarnos con terceros para poder utilizar la domótica o control de la habitación en cuanto a luces, temperatura, persianas, etcétera. Para terminar, os vamos a enseñar las funcionalidades relacionadas con la estancia del huésped. Aquí vemos otro acceso a mensajes, a la factura, que en este caso no tenemos cargos pendientes pero aparecerían aquí. Y por último podríamos hacer un check out para borrar todos nuestros datos. Y ahora vamos a volver a la pantalla principal para comprobar que no aparece nuestra habitación y que ya no podemos acceder a las secciones que requerían tener la habitación registrada. De este modo, la aplicación se convierte en una pieza clave para la estancia porque, por un lado, garantiza una autonomía al huésped y, por otro lado, el hotel puede mantenerlo informado en su propio dispositivo. Gracias. 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 Gracias.